buenos días viajeros estamos al lunes 6 de mayo del 2019 como cerca las 9 y media mañana y así podemos decir bienvenidos a bosa tira vez en el pelo de lorena un poco como ayer pero nada que ver de momento soportable está frío porque dejan de ser las nueve y media mañana pero lo mejor de todo ahí está sol con nubes sol con nubes no está ya tan negro por aquí todavía se vale acechando pero es realmente lo que nos da es sol con nubes estamos aquí con esta preciosa vista restaurante no sé de restaurante son unas casas los que estuvisteis en aveiro quizá os recuerden por la parte de los canales hay algo similar no exactamente igual pero algo similar estuvimos bueno ya lo visteis en bolsa queen house está muy bien precioso además precioso sí 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 el edificio es como agua ha dado todo con el comedor como el techo de piedra bueno es precioso el sitio la verdad que no sé rehabilitar el edificio entero tuvo que suponer un gran trabajo sí sí yo personalmente bueno tú creo que también dormimos muy bien no sentí nada no sentí nada si tiro hay otras tres horas y ni me entero perfecto del tirón de esto que descansas así que en ese sentido también muy bien todo muy limpio y el desayuno muy escaso hay que decir elegir un poco de yogures de croissants de galletas un poco de salados nuevos cocidos cereales un poco escaso pero bueno un poquitín de todo y lo que comemos bien bien el cappuccino todo eso muy bien así que en ese sentido esto aprueba totalmente recomendada venir aquí además es que queda en pleno centro ciudad podéis dejar como nosotros el coche y os metéis por aquí giráis a la derecha y al poco a la izquierda pero estamos hablando de a lo mejor 200 metros no más y ya estáis además aquí bueno no lo decimos pero bueno ahí dentro hay un parking justo aquí donde señalo después de la casa está amarilla hay un parking que ese es de pago te cobran 50 céntimos la hora me imagino que lo podrás dejar todo el tiempo que te venga en gana y cuando meterás la matrícula o algo de eso y te dirá pues estuviste tantas horas se te cobrará me imagino que será así el sistema pero bueno por aquí por toda esta recta aquí del puerto este pues principios gratis plan para ahora mismo pues vamos a visitar bossa que no lo vimos vamos a dar un paseo por por estas calles que son todas así empedradas esta es ancha y os lo podemos asegurar son más más estrechas y todas todas así empedradas no sabemos si subiremos al castillo no que queda aquí justo imaginaros esta esta casa donde está aquí pues hay detrás en un monte pero sí que vamos a hacer otra cosa que es que ayer cuando bajábamos no paramos pero en ese monte vosotros no lo estaréis viendo ahí hay una carretera y desde ahí hay un bueno un mirador está un poco improvisado el tema pero se puede apartar el coche y desde ahí podéis obtener vistas a toda la ciudad de bossa con el castillo aquí colgando vale entonces puede ser interesante de la que marchamos nos cogeremos el coche subiremos hacia allí otra vez y luego ya sé que pondremos rumbo a nuestro a nuestro siguiente punto pero ahora lo que toca conocerlos pues el pueblo lo tienen chulo hombre está a ver lo tienen si lo tuvieran bien pintado bien rehabilitado sería ya la caña pero tiene rincones así de estos que muy fotogénicos vale está un poco medio cayendo pero rincones muy muy fotogénicos ahora lo que estamos intentando hacer es subir hasta el castillo no por ver el castillo en sí que no tiene mayor historia sino por ver las vistas porque la lo que os contamos al principio del vídeo es en aquella carretera desde allí si se coge todo el pueblo con el castillo aquí encima entonces ahí sí que mola a eso sí que mola pero ahora intentaremos subir al castillo que es vamos a comernos nuestros escalones hay más cuidado hay más y hoy ya os adelantamos que toca jornada de escalera ya lo veréis por qué pero toca jornada de escalera entonces no sabemos cuánto será para subir arriba el castillo de mala espina joder todavía hay más pero una vez desde arriba esperamos ver obtener vistas guapas de aquí del pueblo de vos primera parte completada pero ahora subir más escaleras por ahí arriba ahí lo veis castelo mala espina y es esta fortaleza que tenemos aquí arriba que me imagino que habrá que pagar entrada pero espero que por lo menos lo que es hasta arriba hasta el castillo que deje que dejen subir pero aunque nos interesa igual es lo tenemos aquí claro que veníamos a ver qué es la vista pues igual sí lo tenemos aquí tira cuando subimos arriba se nota más el aire aire frío hay un bar aquí sí con la torre no hay otra torre más caro en las vistas aquí y ahí y toda la costa hacia allí con la torre y bosa marina está eso está tres kilómetros gustos de de aquí en coche es el coche y en tres kilómetros nada llegáis allí por carretera ya veis que es una carretera toda toda recta vamos a ver el barretto que hay aquí vamos de todas maneras hay una foto muy guapa esperemos que nos salga pasando por aquí el puente que es donde vamos a pasar luego para subir la carretera y ver la la vista desde ahí que era por donde bajábamos ayer desde esas casas hay una foto muy guapa con la torre de la iglesia y demás encuadrando el castillo la verdad que lo tienen montado aquí todo muy guapo el bar este rollo de lo que se lleva ahora de palés y cosas así que están más más vistas más vistas del pueblo muy fotogénico y para los que queráis visitar el castillo pues aquí tenéis un poco los horarios más o menos desde las 10 hasta bueno depende de él ahora como estaríamos en mayo pues hablen hasta las 7 pero bueno hasta las 7 7 y media 6 hasta las 5 depende de la época del año como podéis ver aquí y las entradas pues cuestan esto unos 4 euros para los adultos los pequeños hasta 18 años 3 euros y grupos de adultos a partir de 20 personas pues 3 euros y medio los que estéis interesados ya sabéis y yo por lo que he visto no tiene mayor historia el castillo es más espectacular verlo por fuera con las murallas y demás que lo que es ya por dentro la fortificación en sí así que nosotros realmente subimos hasta aquí para ver las vistas del pueblo creo que merecen la pena con bosa marina al fondo y la torre y el castillo sí que no lo no lo vamos a hacer así que nada ahora nos vamos a volver a bajar otra vez al pueblo vamos a intentar ver la perspectiva desde donde os decíamos de las casas de la otra parte de la ría y luego subirnos al mirador bueno vamos a contaros de dónde viene la bandera de aquí de cerdeña que es esto que veis aquí que es la cruz de san jorge cantonada con cuatro moros os hablaba al principio de nuestra aventura de que por aquí habían pasado los catalanes a repoblar la isla y eso fue en el siglo 15 vale el antiguo reino de aragón pues se hizo con estas tierras y estuvieron aquí como unos 200 años entonces esto era el emblema del rey pedro tercero de aragón claro los moros hacen referencia a estamos estábamos en periodo de reconquista que ya sabéis que se culminó precisamente en el siglo 15 en el 1492 es cuando finaliza con la con la conquista de granada entonces bueno este este emblema así según lo veis será el que lucía el pedro tercero de aragón entonces bueno tras la conquista de cerdeña por por los aragoneses y eso repoblada con catalanes pues adoptaron un poco este emblema y esa es un poco la historia de por qué ellos tienen esta esta bandera pues vamos a despedir ya nuestra presencia en bosa y lo que os decíamos ayer veníamos por esta carretera no paramos aquí bueno entre otras cosas estaba lloviendo estaba mal pero tenéis aquí todo esto no en ningún lado trae que haya un mirador vale que haya un mirador nosotros ahora subimos aquí lo metimos aquí y ahora vamos a volver a bajar para continuar nuestra marcha entonces si os arrimáis ahí pues ya tenéis las vistas que todos deseamos las mejores vistas de bosa es donde luce de verdad pero ya digo desde en el castillo pues bueno ya podéis ver ahí las tenéis estos son os pondremos montaré una imagen de mucho más cerca con todas las casitas de colores el castillo allí los montes bueno todo en definitiva pues hasta aquí llega nuestra incursión en bosa si va recomendado totalmente recomendado vamos si estáis por la zona sí 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 esto es uno de los pueblos yo creo top de la isla sí con mucho encanto a más estas vistas que tenéis aquí detrás con las casas de colores desde aquí con con la cámara no se va a apreciar bien pero pero con el ojo humano es que presta mucho te da un subidón a la vista tremendo a ver realmente el pueblo no es que tenga mucho juego en sí para estar mil años no para medio día perfectamente par de horas tres incluso como lo que hicimos nosotros de dormir aquí y verlo ahora por la mañana y marcha así o si llegáis ahora por la mañana a dar un voltio por aquí comer y luego marchar para eso vale o usarlo de las operaciones de dormir o eso estar como medio día yo creo que está más que justificada la visita no os olvidar de parar aquí en el mirador esto lo pondré aquí justo en el mapa hay que pasar si claro si venís como nosotros que ahora veníamos de la ciudad pues es pasar el ponte vecchio que se llama igual que el de florencia que también hay unas fotones hay impresionantes del castillo y las no se ven todas las casas de colores porque el trabajo no hay la perspectiva que tenemos desde aquí pero salen unos fotones igual impresionantes de creednos y nada eso que totalmente recomendado nosotros nos marchamos porque tenemos hasta el siguiente punto como una hora y media bueno algo menos de viaje no son muchos kilómetros pero la carretera me parece que va a ser apegada a la costa otra vez con mogollón de curvas y vamos a tardar en hacerlo seguramente y así que queremos llegar allí mirar a ver si antes de hacer la visita que queremos hacer que nos los desvelaremos todavía podemos comer algo y luego sí y hacer la visita y ya posteriormente a finalizar el día en en alguero así que nada os dejamos y nos ponemos en el mundo muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal te estaremos muy agradecidos gracias